Bien, vamos a charlar algo que nos interesa muchísimo, que es en relación a este convenio que ha hecho el municipio de General Porredón, puntualmente la Secretaría de Salud, con un laboratorio privado para hacer los testeos de coronavirus. Vamos a charlar y le agradecemos por estar en comunicación con nosotras y con nosotras a Paula Mantero, concejal de Acción Marplatense, vicepresidenta de la Comisión de Calidad de Vida y Salud Pública, Paula, buenas tardes y preguntarte que cómo vienen siguiendo de cerca este tema desde Acción Marplatense. Bueno, ¿cómo estás Pablo? Acá estamos desde Acción Marplatense con esta preocupación, pero que en realidad tiene que ver producto de cómo hemos analizado y estudiado el expediente que el miércoles pasado iniciamos en dar tratamiento, que no se terminó porque tuvimos que interrumpir la sesión, pero que evidentemente es un expediente que está bastante despojado, y cuando hablo de despojado, lo que planteo es que no tiene la opinión de la Secretaría de Legal y Técnica, no tiene la opinión del contador municipal, y está elevado por el secretario de Gobierno, o sea que ni siquiera está elevado por la Secretaría de Salud, y cuando digo elevado, es porque es un tema propio de la Secretaría de Salud, que debiera tener también una opinión, una recomendación y un antecedente de los motivos respecto de por qué se genera este convenio. De alguna manera, los que hemos trabajado en la Administración Pública sabemos que el expediente es la forma en que de alguna manera se va relatando de alguna manera la política pública que se quiere implementar, el hecho que se quiere plantear, y así llega al Consejo Deliberante. Y esto nos ha planteado más dudas que certezas. Bien, y cuáles son esas dudas y certezas, ¿no? Porque pensemos que Mar del Plata en su sistema de salud tiene laboratorios y también tenemos el Instituto Nacional de Epidemiología que es el INE. Sí, fundamentalmente, digamos, cuando yo planteo el tema de la opinión de la Secretaría de Salud, uno esperaría, previo al planteo del convenio, que la Secretaría de Salud haga un historial donde se diga, por ejemplo, nos conectamos con el INE, con el Hospital Regional, o, ¿por qué? Porque son dos instituciones con larga trayectoria en la salud pública y por ahí se hubiera planteado, bueno, no están en capacidad para enfrentar una pandemia en relación con la política que queremos llevar a cabo en este municipio. No, no existe eso. No existe tampoco la opinión de los bioquímicos que trabajan en el Centro 2, en el IEMI y en el SEMA, que son los bioquímicos que trabajan en la Secretaría de Salud del municipio, que ponele hubieran podido decir, nosotros no contábamos con tal cuestión en el laboratorio para poder abarcar los testeos que se requieren. En ningún momento aparece eso, con lo cual no sabemos si ese contacto estuvo planteado o no, y ponele que hubieran dicho que no tenemos la capacidad, bueno, ahí podrías haber planteado el vínculo con el Colegio de Bioquímicos y hacer un registro de laboratorios que estuvieran en la capacidad operativa de realizar los testeos que a vos como Secretario de Salud considerás que son los pertinentes, o plantear una cuestión de oferentes en relación a esto. Bueno, no pasó. Entonces no sabemos cómo están planteados los protocolos, no se hicieron estas vinculaciones, y lo que ahora llama también la atención es que ayer también el titular del INE se hace la pregunta de que no entiende qué es lo que está pasando con los testeos en Mar del Plata, con lo cual ahí también sorprende que quiere decir que no hay una vinculación, porque si una institución como el INE se está sorprendiendo de lo que hace la Secretaría de Salud, es todo muy raro. Entonces, bueno, en función de esto, que es lo que debiera plantear la dimensión histórica del expediente, no existe, porque hay una elevación del secretario de gobierno e inmediatamente vienen los convenios. Entonces, bueno, todas estas preguntas hacen que nosotros planteemos que no podemos de alguna manera acompañar este expediente, este convenio. Paula, te vamos a agradecer mucho por la comunicación. Esperemos que en algún momento te podamos tener acá en el piso, en el estudio. Para nosotros es muy importante que vos te dediques al campo de la salud, porque conocés muy bien el tema de salud. Aquellos y aquellas que nos están escuchando, Paula es trabajadora social y tiene una gran trayectoria en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Así que vamos a seguir de cerca este tema, porque la verdad que nos preocupa que desde el Estado Municipal se vea la salud como un negocio. Está bien, cómo no. Cuando quieras, estoy a disposición. Bueno, un gran abrazo. Gracias. Gracias a vos. Hasta luego. Bueno, hasta aquí pasó Pablo Amantero, concejal de Acción Marplatense. Como decíamos, actualmente es la vicepresidenta de la Comisión de Salud Pública y Calidad de Vida. Y nos quedamos con esta pregunta, digamos, si esto se va a aclarar de alguna manera. Y queda demostrado que Mar del Plata tiene sus propios bioquímicos en el municipio. Y además tenemos un Instituto Nacional de Epidemiología de mucho prestigio a nivel nacional.